Buenos días chicas, ¿cómo están? Estoy tratando de acomodar esta cámara porque en el último vlog estaba mirando que se mira muy blanco. Les doy la bienvenida al canal. ¿Cómo amanecieron? Hoy miércoles 13 de octubre. Como se dan cuenta, yo ya ando bañada, ya ando bien despierta. Desde las 4 y media de la mañana andamos bien activos nosotros. Platiquenme ustedes cómo va su semana. Hoy es miércoles. Ustedes saben que la Pau descansa los miércoles, pero hoy no descansó. Tenía unas llamadas que hacer en el trabajo y ella quería hacerlo acá desde la casa, pero su manager le dijo que no, que tenía que estar allá en la oficina. Entonces no pudo descansar hoy, para descansar hasta mañana. Y por el motivo también les quiero comentar porque varias me están comentando, me están platicando que si no iba a haber video ayer, martes o hoy. No chicas, en esta semana no les voy a poner video. Nada más les puse un video de la semana pasada de limpieza. Estoy trabajando con Pablo. Ustedes saben que cuando Pablo agarra trabajo, yo le ayudo. Me gusta ayudarle porque así yo me agarro un dinerito extra y en eso de que él paga a la gente, pues ese dinero me lo da a mí, ¿verdad? Y pues ustedes saben que un dinerito extra no cae mal. Y me gusta más que nada ir a ayudarlo. Estamos trabajando ayer y hoy y vamos a trabajar el viernes y sábado y creo que domingo. Entonces, esta semana no va a haber video. La semana que viene, primeramente Dios, yo pueda trabajar mañana, temprano, para ponerles video la semana que viene. Con el favor de Dios. Nada más les quería comentar porque varias me están preguntando. Y por cierto, también ahorita les voy a estar platicando acerca del blog que pasó, porque había un blog pendiente que me lo cancelaron, me lo cerraron. Lo tengo en revisión. Por lo mientras, me voy a preparar un té. Y como se dan cuenta, yo ya fui a hacer mi rutina. Ya saqué a Bela a caminar. De hecho, estaba ahorita acostada porque está cansada. Ya llegué, le limpié las patitas y estamos saliendo a caminar. Estoy aprovechando todavía la, ¿cómo les puedo decir? Como esta temporada de otoño y como un poquito todavía de que no está tan frío, o sea, que está fresco. Porque ya saben que cuando ya se viene el invierno, pues ya Bela va a invernar. Ya nada más la vamos a sacar al baño, nada más la vamos a sacar bien poquito, o sea, como nada más bien poquito tiempo. Chicas, por aquí las ando acomodando. Miren, ya terminé de desayunar, de lavar los trastes, ya tengo la cocina limpia. Me quedó un poquito todavía de molito de ayer. Creo que sí les comenté, ¿verdad? Que cociné un molito, se los compartí. Ay, quedó bien rico. Este, ahorita ya, ya lo herví. Todavía quedó como unas tres o cuatro piernitas. Ya dejé todo limpio, saqué una charolita de cecina, pero nomás lo saqué porque para Bela, creo, no sé si nosotros vamos a cenar. Creo que ya no, tal vez para mediodía nada más, pero no creo que vamos a comer cecina. Este, no sé, no sé qué voy a cocinar. Nada más saqué eso porque, por si las dudas, tal vez vamos a comprar algo. Porque, como les comento, de que ando trabajando con Pablo. Miren, todavía me falta la sala, por cierto. Me voy a ir a revisar todos estos correos que me mandan. Mandaron otros, otros, este, platillos gratis. Y me mandan muchas promociones. Entonces voy a revisar todo esto. Tarjetas, viles, del agua. Me mandaron promociones de casa, de aseguranza. Me voy a sentar un ratito porque ya tengo ratos lavando trastes, ya lavé todo. Déjenme agarrar mi teléfono. Ya dejé la cocina limpia. Miren, el día está nublado. Tengo nada más esta luz prendida y la TV. Está todo silencio, está todo apagado. Déjenme hacer esto. Miren la sala, cómo está. Miren nada más para que miren el desorden. Puro juguete de vela. Miren las almohadas, así está. Ahorita me voy a poner a organizar este lado, pero me voy a aventar a leer todo eso y a revisar. Y de ahí ya, por mientras voy a prender la TV a ver qué hay. Acá ando. ¿Qué andan haciendo, chicas? Yo estaba en la computadora y ¿qué creen? Se nos vino la lluvia. Acabo de escuchar. Estaba ahí editando unas fotos y salvando las fotos, pasando las fotos. Y miren que se nos viene la lluvia. Este, acabo de venir a ver las toallas porque estaba lavando las toallas. Y miren que se viene el agua. Este, ya voy a meter mi maceta. Miren la que está ahí. Ya la voy a meter para adentro porque ya está bonita, pero de hecho temprano Pablo me estaba diciendo que el sereno que cae puede que también lo queme. Porque esa planta es muy delicada. Milagro se me salvó. Como les había comentado que yo la trocé totalmente así y volvió a retoñar. Ay, déjenme abrir la puerta, miren. Pobre Federico, se está dando una buena mojada. Y no me apuré a sacar a vela antes de que viniera la lluvia. Ahora todo está mojado. Y para que la saque al baño. Así es como esta. Ahorita se nos vino la lluvia así. Bonito como para estar viendo una movie, tomando pan con café, tomando un tecito. Ayer tomé tecito como a las once, creo. Ahorita tomé té bien temprano. No he tomado. De hecho ahorita que me voy a preparar un tecito, un cafecito. Le estoy comentando a vela ahorita. Le digo, vela, y si prendemos la chimenea porque se siente frío. Pero vela está bien envuelta en la cobija. Allá en la cama está. Creo que voy a prender la chimenea y voy a prender la TV. Ya son a las doce. Creo que Pablo ya salió a su lonche. Un ratito más le voy a hablar. Déjenme ver. Lo bueno que siempre ando metiendo la carpeta. Ya saben que la entrada no tiene techo. Déjenme ver de este lado. Ahorita vela se va a levantar. Miren, de este lado salpica más la lluvia. Por cierto, hay unas servilletas ahí. Ese día que la flaca estaba tomando 12 fotos, estuve limpiando porque se quería sentar. Sí, estaba todo mojado. Y miren, ahí nada más dejé la servilleta y ni tan siquiera lo he recogido. Ya mi corona, miren, mi corona se mojó. Se está mojando. Ay, pero está bien bonita. Está bien mojado todo. Sí le hace falta un techo. Ese Pablo se está tardando en hacérselo. ¿Qué pasó, vela? ¿Ya te despertaste, mami? ¿Ya te despertaste? ¿Gumoni? ¿Ya amaneció? Pobre criatura. ¿Gumoni? Mira los pelillos. Mira los pelillos que tienes. Déjenme verla. Todos los juguetes ahí amontonados, miren, en el sofá. Este, creo que voy a hacer una sopita. No tengo, no sé a qué pollo. Estuve revisando, me mandaron. Oh, por cierto, me llegó un rebeí o un rebate. No sé cómo le dicen. Este, me mandaron una promoción de una marca de comida. Este, ay, no sé si agarrarlo. No sé todavía. Voy a revisar bien mi correo y ando en eso. Este, ¿qué les iba a comentar? Quiero hacer una sopita. Se me antojó con esta lluvia una sopita, pero la carne que saqué es de res. Me hubiera gustado como sacar una pechuga de pollo o algo así para que combine la sopita. Porque con este clima, a través de las niñas les antoja una sopita y quería hacer un arroz con leche. Nomás les digo que viene el clima y luego se me antoja hacer. Este, pura sopita, pura tolito. ¿Qué quiere la bebí? ¿Qué quiere la bebí? ¿Vamos a jugar? Pásame tu pelota, vamos a jugar. Voy a prenderla, a chequear si ya se secaron las toallas. ¿Qué estás haciendo? Vela, vente para acá. Miren, chicas, ¿qué creen que me pasó? Estaba hablando con Pablo y dije, no, pues me voy a preparar una avena. Porque como les digo, nada más el clima se pone así nublado y con lluvia. Y a mí nada más se me abre el apetito. Y vine a buscar, luego dije, no, mejor un té. Este, y vine a buscar de los sobrecitos porque no quería tomar de mi té que siempre tomo. Porque eso lo tomo en las mañanas. Porque me gusta tomarlo como más temprano. Si lo tomo como más o menos por esta hora, este, siento que me da mucha energía. Y ahorita no tengo, este, mucho que hacer. O sea, no ando tan activa. Y miren, se me quebró el bote de té. Ahora, me puse a limpiar todo ese desastre que hice. Acabo de tirar el bote, por cierto. Puse el bote aquí, es similar a este. Es similar a este que tengo mi azúcar morena. Este, y lo puse aquí, pum, se me cayó. No lo había trabado bien Pablo temprano cuando se fue. Porque él se lleva siempre de estos tés. Y yo buscaba de este té. Yo buscaba de este de manzanilla. Y lo puse aquí, pum, se me quebra. Y se me hizo un poco de desastre aquí. Entonces, este, miren, ando limpiando ahorita. Voy a, aprovechando ya que no tengo mucho trabajo. Que ya terminé la computadora, pues ya me vine, este, a terminar de limpiar. Ahorita acabo de pasar la expiradora. Porque si había un poquito de polvo, miren, por ahí ya tengo. Ya empecé con mi desorden. Entonces ya me puse a organizar un poco de este lado. Y como ya se me terminó también mi chía, se me terminó. Siento como que me corté. Como que se me atoró un pedacito de vidrio. Ya se me terminó mi almendra. Nada más tengo las chispas de chocolate. Y tengo almendra, pero esta es para... Esta no tiene letrero. Pero creo que estas son con sal, que Pablo come. A mí casi no me gustan las... Bueno, sí, me gustan tantito las de sal. Pero me gustan más las que están sin nada para que se lo ponga en mi licuado. Entonces voy a organizar un poco de este lado. Aprovechando que ya por aquí tengo mi vinagre. Aprovechando que tengo mis semillas. La pago tiene su atún. Esta es una pasta, un arroz. Puré de papa. Pan para ensalada. Y avena. Y de hecho me iba a preparar una avena. Creo que de nada me la voy a preparar. Miren esta que ya está rota. Me voy a preparar una avena. Y estaba hablando con Pablo que nos vamos a ir a trabajar. Y que le pregunto que si quiere que le haga una sopa. O le haga algo de comer. Dice que sí, que tal vez le haga como algo rápido. Me voy a preparar una avena, chicas. Déjenme prender la luz. ¿Y qué creen? Voy a preparar esa pasta que está ahí. Voy a hacer una ensalada con papa. Y atún. A ver cómo me queda. Algo rápido y práctico. Espero que sabe rico. Ya puse a hervir las papitas. Ya se está cociendo. Me voy a poner. Son a la una y media. Quiero ver una película. De vez en cuando es bueno descansar. Y ahorita siento que estoy como en descanso. Pero ni crean porque estoy sacando ropa. Estoy separando ropa. Entonces por parte paro. Terminé ya de limpiar. Miren ahí nada más tengo mis toallas que me estaba secando la mano. Ya terminé de limpiar el pantry. Y creo que en este fin de semana me tocó ir a comprar comida. Entonces no quedó tan organizado porque ahí tengo tostadas. Y todo eso. Pero ya más o menos el desastre que tenía. Ya. Ya quedó más o menos limpio. El refri también está un poquito organizado. Me voy a preparar una avena. Miren ya tengo por acá mi plátano. Ay esta cámara que no enfoca bien. Ahí está. Me voy a preparar esta avena. Son a la una y media y se me antojó comer avena. Así que ya terminé de hacerme mi avena. Y me la voy a ir a comer acá con vela. A ver si quiere que le comparte. Vela ven. ¿Quieres avena? Vamos a prender la TV. Esta cámara que no enfoca. Si se enfoca miren. Se mira. Ahí está. A ver. Ahí está. Por fin enfoca. En veces enfoca esta cámara. Se mira rico. Está bien sencillita mi avena. Este. Vente. Tenemos media hora o como 40 minutos para mirar tantito TV porque la caja está bien silencio. Ya terminé de doblar las toallas. Ya comencé a cocinar. Entonces nada más estoy haciendo como tiempo para que Pablo llegue. Por cierto ya terminé de ver mis películas de los vampiros. Creo que ya lo vi como la segunda vez porque lo miré cuando estaban en movie. Este. Entonces nada más estoy esperando a que Pablo llegue para que come y nos vamos. Entonces. Y ya nos vamos a ir a trabajar. Estoy trabajando acá en la casa y voy a seguir trabajando. Le voy a estar ayudando a Pablo ahorita a ver en qué le voy a ayudar. Porque ayer también lo acompañé. Como les digo. Ayer también fui con él. Y regresamos como a las 8 de la noche. No sé que llegamos. Nos bañamos y nos metimos a dormir. Y espero que ahorita no llegamos tan tarde. Vente. Pásame tu pelota. Pásame tu pelota. Voy a jugar. Buenos días chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidas a la casa. Miren yo me estoy tomando mi cafecito. Y las quería saludar. Este ya es un poquito tarde. Ya son como 10 para las 11. La salud ahorita ya es un poco arregladita. Porque hoy nos vamos a comprar la comida de la semana. Ya estamos a jueves. Estamos por cierto a 14 de octubre. Pero no me quiero esperar hasta el lunes. Ni tampoco quiero el fin de semana. Porque el fin de semana se llena mucho de gente. Hay demasiada gente. Y con eso que pues todavía nos tenemos que cuidar. Entonces prefiero ir hoy jueves. Me voy a adelantar. Y también ya no tengo nada de mercancía en el refri. Ya no tengo huevos, espinaca, pan. Entonces me hace falta como crema para el café. Y este fin de semana pues no tenemos que consumir. Entonces necesito, necesito ir. Por cierto chicas. Ayer les estaba haciendo un vlog. Y disculpen, mil disculpas. Porque las dejé a la mitad. Este, les voy a comenzar hoy. Este, porque creo que la última toma que estaba haciendo cuando iba a comer mi avena. Y me iba a sentar a una película. Creo que hacía como 10 minutos que me había sentado. Y Pablo me llamó y me dice, en 20 minutos llego. Y me puse a cocinar bien rápido. Este, una pasta. Y este, creo que iba a ser una asesina. Y en cuanto llegó, nomás sentí de comer. Y nos fuimos. Y ya no pude grabarles. Ya me ocupé. Luego andaba ayudándole a él. Entonces ya no pude. Pero hoy, este, pues les quiero seguir vloggeando. Y las voy a llevar de compra. Vamos a ir a comprar la comida de la semana. Tal vez nos metemos a una tienda a mirar. Y pues, el día está muy nublado. Y ya, de hecho, está frío. Por eso me puse la sudadera. Dando ya ven, este, con sudadera. Este, traigo la llave. Y me dejé el teléfono en la bolsa. Porque Vela ya está ahí. Nada más esperando a que yo salga. Así es que ya vámonos. Las voy a invitar. Van a andar conmigo hoy. El día está súper nublado. En serio, que cuando se pone así el día. Me da tanta flojera. Me da nada más como por estar tomando café. Y de hecho, ni me he tomado mi café. Ni me lo he terminado. Este, mi café. Hoy estoy tomando café. Pero es Nescafé. Totalmente negro. Sin azúcar. Me hacía falta porque madrugué. Este, ya saben que estoy madrugando. Me levanté a las cuatro y media. Llegamos como a las ocho de trabajar, creo. Y en eso que nos bañamos. Y me dejamos los dientes. Yo me tomé un té. Me vine costando como a las nueve y media. Y a Vela se le ocurre ir al baño. A la una y media. Imagínense. Me tuve que despertar a la una y media. Sacar al baño. Yo porque Pablo estaba bien dormido. Y de ahí me, creo que me agarró el sueño como a las una cuarenta. Otros cuarenta minutos. Y a las cuatro me alarma. Ya estaba timbrando, chicas. Ay, entonces es que ahorita ando un poco, este, como desganada. Por eso me hacía falta este café negro. Este, vámonos. Ya creo que ya está calmadita. Nada más me está mirando que yo estoy platicando con ustedes. Es que vámonos ya. Ay, me da risa pobrecita de mi Vela. Se enoja y agarra la chancla y empieza a morderla. Miren, así es como está el día. Pobre Federico que se anda muriendo de frío. Está bien frío, chicas. Ya están cayendo también las ramas. Creo que hizo como un poquito de aire temprano. Y cayó un poquito como la brisa. Así que vámonos porque si no Vela nos va a seguir ladrando ahorita. Chicas, ya llegamos a Mariso. Ya ni tan siquiera les grabé el camino porque venía ahí escuchando música y relajada. Y también hablé con Pablo. Y por cierto, pasé a cargar gas. Ya saben que no me gusta cargar gas. Y me tuve que, este, orillar a cargar gas. Entonces, este, pero ya estamos acá a Mariso. Vamos a pasar de carrerita a la tienda de Joan. Miren, ya llegamos. Este, voy a buscar unas cositas. No sé, nada más voy a mirar. No voy a comprar nada. Pero me gusta venir a estas tiendas. Este, me dice Pablo que estas tiendas son de, como de las viejitas, de las señoras. Después que hacen como costura y todo eso. Le digo que no, que tienen bonita decoración. Pero sí, la mayor parte en este, en esta tienda de acá de Liss de Mariso. Siempre hay muchas, muchas señoras. Acaban de entrar como tres señoras. Bien grandes ya. Entonces, este, se ve que acaban de abrir. Porque abran, esta tienda la abran como a las 10 y media. Entonces, son a las 11 porque ya se está llenando. Vamos a ver qué hay. Este, si puedo, pues les voy a mostrar. Me imagino que hay cositas de Halloween. Yo estoy segura que de Halloween de otoño, tal vez ya está como un 50 o 60 de descuento. Ojalá que encontramos algo entonces. No sé qué tiene mi cámara, chicas. Que se mira como un cuadro negro. Déjenme moverle. No sé qué tiene mi cámara. Como que le miro un cuadro. Pero miren, ya vamos a ver. Vamos a ver si se mira bien. Ya cuando voy a estar editando, creo que se me va a mirar. Van a ver. Me gusta. Me gusta estos sacotitos de aquí. Se miran bonito. Vamos a ver qué encontramos. No sé si hay cositas bonitas. Yo sé que hay cositas como de Halloween. Pero ya lo demás de otoño, creo que ya se está poniendo como un 50 de descuento. De carapazos. Miren, chicas. ¿Qué les dije? Que había de Halloween. Yo ni tan siquiera he sacado mi basqueta de Halloween. Ya estamos a 14, 15. ¿Cuánto? Vamos a ver qué. Las carpetas. Esta me gusta. Me gusta nada más como la decoración de Halloween. Lo que es como los fantasmitas. Pero no me gusta como los de serpientes y como todo eso feo. No me gusta. En serio. No me gusta. Me gusta como lo que está como bonito. Como chistosito o así. Miren, como por ejemplo. Este sí me gusta. Está bonito. Pero no me gusta mucho como lo de la calavera y los de la serpiente y cosas así feas. Eso sí no me gusta. Me da miedo. Pero cada quien con su gusto, ¿verdad? Miren. Este está bonito. Tiene como... Hay cositas bonitas. Miren. Miren por acá están todo lo de los cojines también. No, no creo que voy a poner nada. A la flaca le gusta mucho. Ustedes saben que a la flaca le gusta. Le gusta bastante lo de Halloween. Miren de este lado. Me gustan esas calaveras. Pero no me gustan cosas como muy brillosas. Miren, me gustan estos. Están bonitos. Miren. Es similar al que yo tengo. Pero me gusta porque aquí sí vienen los dos. Pero son de... De Halloween. No sé cuánto vale esto. Ay, Dios mío. 60 dólares. 59. 59. A ver, déjenme ver. Supuestamente... Vale... El precio regular aquí. Déjenme buscarlo. Déjenme, déjenme. Déjenme ver. Voy a chequear bien. 59. 59. 99. Entonces regular... Regular... Acá está. Vale en 23 dólares. Disculpen mis uñas que están horribles. 23. 99. No. No está tan caro. Y el otro... Vale a 49. 99. Vale 20 dólares. Están bonitos. Me gustaron esos dos. Me gustaron esos dos. Y también me gustó la carpetita. Me da ganas de llevarme la carpeta. Chicas, ya ando avanzando por acá con la comida. Con la compra. Ya ando bien cansada. Ya es bien tarde. Me metí a la tienda Burlington. A caminar. Y luego me pasé a la... Creo que a la Marshall. A la Rose. Y ahí perdí un poco más de tiempo. Y ya hasta ahorita ando acá haciendo mis compras. Ya traigo el carro lleno. Voy a ir... Traigo huevo. Yogur. Todo lo que las niñas me encargaron. Bueno, la Pau. Me encargó más cosas que la flaca. Pero ahorita voy a buscar este... Avena. Bueno, ya saben que nosotros comemos mucho avena. Pero voy a buscar avena. La de la Pau. Pero no sé dónde lo encuentro. La que viene del sobrecito. No puedo estar como... Haciéndoles... Mostrándoles lo que ando comprando. Por hoy con una mano como que se hace pesado. Entonces este... Pero déjeme. Llegué donde está la avena. Llevo rato buscándolo. Es esta. Que me encargaron. Ay Dios mío. Ya ando bien cansada. Ya es bien tarde también. Bueno, de por sí me iba a tardar. Me iba a tomar mi tiempo. No quería andar tan... Tan estresada. Déjenme ver a ver de cuál es. Creo que es esta. Dice la Pau que no trae tanta azúcar. Pero esta no. Esta no es. No, creo que es esta. Es que aquí hay de varias. Pero... Déjenme ver. Creo que es esta. Déjenme revisar bien la foto. Y así es cuando me doy cuenta que... Es esta. No, no es esta. No les digo. No, no es esta. Entonces creo que... Ya terminamos de meter las cosas y sacarlo. Colocarlo en la mesa. Las niñas se fueron a buscar la cena. Este, no voy a preparar cena. No voy a cocinar. Porque me voy a poner a organizar toda la mercancía. Y la verdad vengo bien cansada. Les estaba comentando que me estaba doliendo la cabeza. No sé por qué. Creo que me apreté mucho el chongo. Me estresé con... Había mucha gente. Había demasiada gente en la tienda de comida. Pero bastante gente. Yo fui hoy jueves por no querer ir el sábado o el domingo. Porque sé que hay demasiada gente. Y la verdad que había demasiada gente. Pero me fue lo mismo. Miren, ya saqué todo. Les voy a mostrar. Este... Compré harto. Bueno, creo que compré menos que la otra vez. Pero voy a ser bien sincera, chicas. No sé. Díganme ustedes. Platíquenme. Yo siento que la comida ya subió bastante. Siento que... A toda... A toda la comida le aumentaron el precio. De hecho, la semana... Hace dos semanas atrás. Cuando yo fui. Miré que mucha gente estaba... Este... O sea, muchos empleados estaban cambiando el precio. Y la verdad que yo sentí que esta vez agarré... Poquito y pagué bastante. Les voy a mostrarme lo que traje de este lado. Naranja. Traje un mole maría que casi no lo comemos de vez en cuando. Traje pepinillos. Traje uno de este de ajo. Te los voy a mostrar rápido para qué. Olivos, atún, banana, arroz. Este... Papas para hacer mañana. Chorizo. Las barras de cereal de la Pau. Traje dos. Dos de crema. Este de... Calabaza. Y este de... Almendra que le gusta la Pau. Huevos. Le traje sus galletas marías a Pablo. Le traje sus... Vegos a la Pau. Traje dos cajas. Traje pan para mañana que vamos a hacer stay. Vegos. Más pan. Este pan me encanta. Este... Esto que comemos siempre los fines de semana. Quesos. Dos quesos. Huevo. Fresa. Ahora sí traje mis almendras. Nada más esta cajita me costó nueve dólares. Este me salió ocho dólares. Imagínense ahí. Ocho dólares. Ay, ¿cuánto ya fue? Y este me salió cuatro dólares. Son orgánicos supuestamente. Champiñones para mañana. Calabacita. Yogur. Avena. Traje dos cajas de avena. Elote. Burritos. De esos burritos le gusta la flaca de las mañanas. Este yogur. Y sus gomitas de la flaca. Y esto para snack también. Takis. Tortillas de harina. Eso fue todo lo que traje. Y de este lado está la carne. Todo este es la carne que yo traje. Y esta caja lo trajo Pablo. Este lo compró en otra tienda. Porque lo venden, este... Bueno, supuestamente más barato y buena calidad. Pero dice que la otra vez compré una caja y le salió en 70. No sé cuántos este trae. Y ya dice que ahorita ya está en 100. Agua mineral. Y por ese lado tengo tomate. Cebolla y uvas. Creo que eso es todo. Por ahí un poco de desorden. Y eso es todo lo que traje. Y casi rebasé los 200 y tanto. La verdad no sé ni dónde está mi tique. Oh, traje cuernitos. Por cierto. Espinacas también, miren. Pasé bien rápido por este. La traje cuernitos. Eso para el fin de semana. Barras de la flaca. Y no traje chile. No traje muchos vegetales. Como se dieron cuenta. Nada más fresa, calabacitas, champiñones. Y elote. Eso es todo. Aquí déjenme apurarme a acomodar. Porque ya tengo hambre. Ya fueron por la cena. Voy a comer primero. Y luego voy a seguir. Creo que acomodando. Voy a meter lo que no sé. Lo que es para ver. Papá es de chicas. Ya llegaron los sándwiches. Vamos a comer sáhuay. Las papitas. Papitas. Doritos. No sé cuál es mía. Pero me acabo de enfriar un agua mineral. Y todavía no termino. Miren. Voy a la mitad. Apenas prendí el aire. Pero ya me dio frío. Ya metí lo más. Que no se echa perdón. El queso. Este ya está abierto. No compré. Pero ahorita voy a organizar todo lo que va en pomo. Ya ni les estoy grabando así para ponerlo rápido. Porque. Ay Dios mío. Ando apurada. Ya quiero terminar. Miren. Todo el desastre que hay. Toda falta mentera. Vamos a buscar una película. Le trajeron sándwich a Pablo. Y Pablo tiene. Dice que iba a comer en el camino. Porque. Este iba a recoger. A descargar. A llevar material. Y está bien lejos. El de este es mío. ¿Verdad? Sí. Entonces. Este es mío. Déjenme agarrarlo. ¿Cuál es este? ¿Cuál es el tuyo? Ah, este es mío. ¿Y el de? Esto que es. Búfalo chicken también. Este es. Oh, ¿cuál es el de estos? Chicas. Ya estoy por acá con ustedes. Ya me vine a lavarme la cara. A lavarme los dientes. La verdad que ya quiero descansar. Ya es bien tarde. Ya son a las 8 de la noche. De hecho le voy a hablar a Pablo. Porque me dijo que iba a llegar entre 8 y 8 y media. Pero la verdad que este. Pues estoy preocupada. Porque de hecho se fue con mi sobrino. Iba a este. Iba a llevar material. Entonces no anda solo. Pero me quiero poner a trabajar. Perdón. Un ratito acá en la computadora. Como hasta las 8 y media. Una media hora. Para ya meterme a dormir. Para ponerles este vlog. Primeramente Dios mañana. Y también les quería agradecer. Por todos sus lindos comentarios. Que me dejaron en el último vlog. Gracias. Por todos sus comentarios. Tan hermosos. Hacia mi hija. La verdad que estaba bien contenta. Ese día que se fue a su fiesta. Se puso su vestido. Este. La verdad que disfrutó bastante. Pues su fiesta de. De octubre. Porque el año pasado. Ya saben que con esto del COVID. Pues no. No tuvieron fiestas. Estaba cerrada la escuela. Y pues ya era justo también. Que ellas tuvieran su fiestecita. Las muchachas. La verdad que lo disfrutó bastante. Me voy a despedir de ustedes. Primeramente Dios. Mañana les pongo este video. Este vlog. Este. Lo más tardar. Si no. El sábado. Gracias. Espero que tenga un buen fin de semana. Me despido de ustedes. Bendiciones a cada uno de ustedes.